Divino Padre Compañero del camino Tu presencia siento yo al transitar Él ha disipado toda sombra Hoy tengo luz, la luz bendita de su amor Quédate Señor que se hace tarde Te ofrezco el corazón para morar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo mi salvador La sombra de la noche se aproxima Y en ella el tentador acechará No me dejes solo en el camino Ayúdame, ayúdame hasta llegar Quédate Señor que se hace tarde Te ofrezco el corazón para morar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo mi salvador Oh, 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 oh Contigo la jornada se hace corta No habrá sed, ni sol fatigará Si en el mar las olas amenazan Tú sobre ellas, tú sobre ellas, tú sobre ellas, tú sobre ellas majestuoso andarás Quédate Señor que se hace tarde Quédate Señor que se hace tarde Te ofrezco el corazón para morar Hazlo tu morada permanente Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo mi salvador Quédate Señor que se hace tarde Te ofrezco el corazón para morar Hazlo tu morada permanente Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo mi salvador Hazlo tu morada permanente 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 Gracias.